Miren Mira Mira cuantos autos flotando Aquí en Barragán Mira Uno, dos, tres, cuatro Como veinte carros flotando Miren Se mundo ahí Todos Chicken Go Que duro Que duro No chingo No chingo No chingo No nachingo No chingo Mira, de hecho ya se está saliendo el agua del trillito. Allá atrás, mira, del arroyo.